hola amigos como están bienvenidos a mi canal aromas para ti con isabel el día de hoy les quise hacer un vídeo mostrándole mi colección de perfumes esta no es mi colección completa algunos perfumes los tengo en cajas porque este mueble que lo uso por el momento para poner mis perfumes ya me ha quedado muy pequeño entonces muy pronto voy a adquirir un nuevo mueblecito un mueble con puertas posiblemente para que así pueda yo mantener a mis perfumes en mejor condición o sea no exponerlos a la luz pero primeramente quería antes de mover todos estos perfumes quería mostrárselos es una colección que he estado ya yo adquiriendo por 20 años este perfume es mi última adquisición que me hoy es una de las uno de los perfumes de girl line el agua alegoría bergamota calabria realmente me gusta este perfume demasiado es un perfume muy fresco y feliz de tenerlo en mi colección estos son los perfumes de chanel de la casa chanel son varios perfumes casi todos un día de estos los voy a hacer un vídeo solamente mostrándole los perfumes de chanel estos de aquí son de mi casa que la favorita que es y bench y una de mis casas favoritas de y bench y esta viene a ser en mi colección de la internet son muchos perfumes realmente necesitan más espacio para colocarlos esta línea de acá es donde en los perfumes de gardenia que me gustan y los de aquí vendrían ser los de muchos son de lancome especialmente de lo que es la vievel el perfume la vievel es una colección que me gusta mucho otros son de girl line de chloe de cartier como pueden ver en el siguiente digamos la siguiente parte de tengo los perfumes de beautiful de este lugar también algunos de dior algunos de girl line algunos de christian christian dior como les dije este perfume también es uno nuevo de mi colección que es el narciso rodríguez es un perfume hambre se llama hambre es realmente delicioso otro de mis favoritos de girl line el agua alegoría o aqua alegoria son muchos perfumes realmente que he coleccionado durante muchos años esta última la última parte de esta colección son perfumes que son vintage son perfumes que los tengo algunos perfumes otros son un poquito nuevos pero la mayoría son vintage en la última digamos repisa y en la primera repisa generalmente tengo los perfumes que me gustan más en este caso serían los perfumes de chanel que son mis favoritos seguido por girl line y lo que es el givenchy este es uno de los últimos perfumes también que que he adquirido es un perfume muy de otoño un perfume que lo estaba usando los últimos días y realmente tiene un color delicioso les voy a mostrar si puedo abrir la cajita es un perfume que huele a cerezas pero a cerezas como de un pie de cerezas y se imaginan un pie de cerezas así es como huele este perfume de chanel y burning cherry en su edición love fest lo burning cherry número 48 realmente es un perfume muy agradable muy de otoño lo estaba usando bastante un perfume que realmente me hace sentir como si uno estuviera comiendo algo delicioso como es un pie de cerezas está bien es en la colección de exclusivos de chanel pronto les haré un vídeo solamente hablando de mis perfumes exclusivos de la línea de exclusivos de chanel y el resto son perfumes que pues ya los tengo por algunos meses o años tal vez a mí me encantan lo que es chanel porque chanel eso es sinónimo de buena calidad son perfumes que duran muchísimo muchísimo eso son perfumes caros pero que la verdad valen la pena bueno esto sería mi colección espero que les haya gustado me despido hasta otro vídeo adiós